Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva guerra Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva guerra Es traer Recomido tu rebaño A donde va, va, torcillo Voy a llevar al mortal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nueva guerra Es traer Loche de paz Es navidad Y en Belén Nace el sol Canta el cielo, la tierra, el mar Y los ángeles quieren soñar Con un mundo mejor Miedo de luz y de paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que la noche buena En el portal de Belén hacen fuego los pastores Para calentar a niños que han nacido entre las flores Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que la noche es buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que la noche es buena Escuchar, escuchar, son de cascabel Vienen con sus renos el crío de Noel Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y una alegre repita en cada corazón Del Papa Noel, mensajero de bondad Ten con tus regalos en la dulce Navidad Entonces nosotros vamos a hacer una especie de dinámica Con ustedes nos vamos a dividir en cuatro grupos Cada uno va ahí con un monitor, que va a ser un color Que ahora lo diremos Y vamos a hacer un... Sí, un juego, ¿vale? Así algo más divertido Y después vamos a bajar aquí Una vez terminado ese juego Porque ese juego va a llevar una puntuación El juego consiste en hacer unas preguntas de cultura general Mirá, verá, verá, verá La primera pregunta general ¿Cómo se llama el pueblo donde vivís? El Coroí Punto para todo el mundo Hasta ahí llego Hasta ahí, ya está Son cosas sencillitas, ¿vale chicos? ¿Habrá alguna más difícil para que el grupo más... Pueda tener su punto? ¿Puedo una? Ah, capaz Escuchad, escuchad, por favor Entonces, Dani va a hacer las preguntas desde aquí abajo Y nosotros nos vamos a dividir los cuatro grupos en las diferentes columnas ¿Por qué? Porque vamos a simular aquellas batallas que había antiguamente Lo que ya había escuchado alguna vez de la historia que os hemos contado en otra ocasión Eso va a llevar unos puntos Luego con esos puntos vamos a bajar abajo, chicas, por fin Vamos a bajar abajo Y nos vamos a dividir dos grupos en una carpa y otros dos grupos en otra Y vamos a escribir un mensaje navideño Y vamos a hacer un adorno de Navidad Para nuestros abuelos y nuestras abuelas que estén en la residencia Para vuestro equipo, el que haga el mensaje más bonito y haga el adorno más bonito Se va a llevar esos cinco puntos Y recolectando, recolectando, el equipo que más puntos tenga gana Yo creo que es fácil Pues como sean estos dos grupos, ya sabemos quién es No, no, no Primera pregunta, chicos ¿Qué árbol suele utilizarse como árbol de Navidad? ¿Ustedes? ¿Incorrecto? A Beto Ahora voy a mirar para allá Ahora voy a mirar para acá Y el rebote va allí ¿Cómo se llama el castillo en el que nos encontramos? Correcto ¿Todavía no tengo dos cabezas? Venga, tercera pregunta Es tan difícil, ¿eh? ¿Cómo se llama el perro de Mickey Mouse? ¡Pluto! 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 Bueno, esta sí es difícil de verdad Si a una valencia ¡Que no! ¿Qué nombre recibe la pelota de bármito No Volante Bueno, vamos a por la quinta Vamos a por la quinta Miro para allá ahora ¿Qué portaban los tres reyes magos? ¿Es correcto? Sí, es correcto Ahora miro para allá No gritarme Miro así, así Sexta pregunta ¿Cómo se llama el famoso camarero del bar de los Simpsons? Mou, correcto Bueno, esta os va a costar un poquito Hay que pensar, hay que hacer matemáticas ¿Qué estación del año experimentan en Argentina, Hemisferio Sur, cuando están en Navidad? Verano, correcto Ahora el mirado y el allí Ahora el mirado y el allí Venga Vamos Vamos a por la octava ¿Cuál es el amigo De Rayo McQueen? Mate Mate Correcto Mate Mate Novena ¿Cómo se llama el fundador del coroní? Correcto Ah, esa ponle dos puntos por lo menos, eh Esa es difícil Quedan tres Quedan tres ¿Voy a por la décima o discutimos? Venga, vamos ¿Qué animal forma parte del escudo del Valencia Fútbol Club? ¿Cuál es el día que vienen los Reyes Magos? ¡Vamos! 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 ¿Ustedes? ¿Ustedes qué decís? ¿Qué decís? ¡Vamos! 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 Última pregunta ¿Le damos valor doble? ¿Le damos valor doble? ¡Vamos! Pero si no, esto es la pregunta ¡Bájala, maño, Pepe! ¡Bájala, bájala! ¿Dónde? Bueno, voy a ponerla hasta más fácil ¿En qué parte del cuerpo encontramos el talón de Aquiles? ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Hombre el talón! ¡¿Allá, bájala, bájala, bájala! ¡En el pie! ¡Sí! ¡En el pie! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al llegar nos traerán sueños de ilusión y una negra réplica de cada corazón Escucha, escucha ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!